Lejano Buenos Aires, qué lindo día de estar La tal para diez años que me amiste zarzar Aquí en este mar, lejos de un mental Lo siento que el recuerdo me quedaba su punida Gardel aparece en mi vida desde muy chico Caminando por las calles del barrio acá de Almagro El Abasto, que es también mi barrio Pasamos por acá y me decían, Gardel no se murió Entonces me quedó siempre eso, pasar, mirar, prestar mucha atención Hasta que después uno ya creciendo toma conciencia Y este mito aún vigente nos cambia todo el tiempo Creo que los porteños somos un poco Gardel Nos cambió la vida para siempre De hecho cambió el tango Es paradójico porque el tango no nació con Gardel Pero me atrevo a decir que si no fuera por Gardel El tango hubiese sido un género menor En los últimos tiempos Gardel no estaba conforme con la casa esta En cuanto a que quería algo mejor Le escribe a Defino qué le parece hacer acá una casa de departamentos Para él mudarse, seguramente la casa esta Debe haber tenido algunos problemas de humedad De ese tipo de cosas Y Gardel ansiaba para él y para su madre Algo mejor simplemente Cambie de ropa, largue este barrio Trabajaremos en los barcos Yo le llevaré los clubes más elegantes Seremos socios Le iremos a meter ¿Convenido? Pero usted no es en serio Esta casa, ahora museo No lucía siempre como hoy Recuperada y con este mendor Y la verdad que fue una emoción tan grande Aquel día de inauguración Me costaba entrar Me emocionó desde el primer día Me sigue emocionando Y se me cruzan grandes maestros Por ejemplo, Atahualpa Yopanqui Cuando le preguntaban sobre otros guitarristas o músicos Decía somos parientes por parte de la guitarra A mí se me cruza pensar que todos somos parientes por parte de Gardel ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Cacha Esperanza Tú mismo a robar Alguien